El Jueves 14 de Marzo del año 2024 Hoy es jueves 14 de marzo del año 2024 ¿Cómo llama tu papá? Elí de Jesús Quinchía El mero nombre, ¿le dicen Elí? Sí, Elí ¿Y está vivo? Don Aurelio, sí, él está vivo Yo tengo una duda, lo que pasa es que mi papá y mi mamá Pues los padres genéticos Ellos no pudieron estar conmigo desde bebé Entonces yo a ellos los quiero mucho Pero realmente como mi papá y mi mamá Son otras dos personas que les siento más Eso Entonces Elí es el genético o es Elí el del corazón El genético Ah, no, papá de corazón, ¿cuál es? Ángel Listo Corazón Y casual es hermano de él Y la mamá de corazón, ¿cuál es? Ana Corazón ¿Qué paisaje te gusta? La naturaleza La naturaleza Las montañas Todo lo verde bonito que tenga Verde bonito con este verano y estos incendios ¿A dónde voy a encontrar verde bonito? No, yo le pongo unos pelos para los quemados Y todo chamuscado No Vea, jardín Tiene 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 Paisajes muy bonitos Sí, pero cuando hay invierno Pero estamos en verano Ay, pero y entonces me toca elegir otro No, yo le pongo entonces esa góndola O esa Para pasar la montaña que hay en jardín Ese teleférico Un bosque lleno de naturaleza Muy difícil encontrarlo, pero yo lo busco ¿Con quién vives? Vivo con mi hijo que se llama Matías ¿Cuántos años tiene Matías? Tiene ocho años Listo ¿Y qué te pasó con el papá de Matías? El papá de Matías se fue Pues ya conmigo no tiene nada Y en ese momento vive en Holanda Se fue Y vive en Holanda ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Fabio Fabio Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Ay, aquí, a perdonar Ah, pues perdonemos A perdonemos ¿A quién quieres perdonar? Bueno, inicialmente pues A perdonar con todo mi corazón A mi papá y a mi mamá Pues por Por el abandono Pues sé que ellos tuvieron Pues como sus dificultades Al tenerme Pero Pero yo digo que eso ha ocasionado Ciertos vacíos En mi vida Entonces estamos hablando de Lee Y de Mari Y Mari Y bueno, mi papá se casó con otra esposa Y ella se llama Pastora Y ella siempre ha querido hacerme como daño A pesar de que no estamos nunca cerca Porque yo con ella pues no tengo mucho contacto Pero si, por ejemplo, mi papá es enferma Y yo quiero saber de él No puedo ¿A cuál papá te refieres? A Lee Ah, no, no, ese no es su papá Es el espermatozoide Su papá es Ángel Ah, bueno, el espermatozoide Lee Quiero saber de la salud de él Entonces, por ejemplo, si él se accidenta Y yo quiero ir a verlo No puedo porque ella siempre se interpone Listo, entonces la perdonamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh, bueno, los miedos ¿Los quitamos todos o le dejo alguno? Ay, no, todos, la inseguridad Tengo algo muy particular Que le tengo mezcla a los gatos y a las serpientes Espere, quitamos eso también Y quise ya... Un momentico, yo escribo, espere Déjeme escribir Que apenas voy a comenzar Miedo a los gatos Miedo a las arañas No, a las serpientes Usted me dijo que a los gatos Ah, sí, a los gatos y a las serpientes Y a las arañas Porque es que el gato es gato y araña Ah O no, el gato no araña Ah, el gato es garaña Ah, vio Listo ¿Qué más? Eh, no sé si por medio, o sea, por parte mía Le pueda también quitar quizás Como miedos o inseguridades que pronto tenga Matías No, eso no es así Eso puede ayudar un poquito Pero no es así Porque ¿Qué tal que se reúnan personas en Andes? Personas en Jardín Personas en Ciudad Bolívar A cambiarme a mí a distancia Y yo sin saber Ah, ok Ah, bueno ¿No? Lo de Matías ¿Se le puede ayudar a él? Ahora cuando esté un poquito más grande Y además que usted a partir de hoy lo va a abrazar Le va a decir que como Es de inteligente Le va a dar confianza a Matías Ah, yo siempre se lo digo Siempre, siempre Ah, bueno Entonces, ¿por qué sabe que él tiene inseguridades? Pues no sé Porque algún día escuché que alguien Hizo un comentario como de que Yo estoy pagando un karma Y que eso me tocaría pagarlo con mi hijo Entonces, por eso me generó la duda Oiga, y se lo probaron Porque si se lo probaron No hay nada más que hacer Pero si simplemente lo dijeron Sin probar Ahí no hay que pararle bolas Ah, bueno Está bien Mira las serpientes Entonces, ¿qué más? Que voy en serpientes Eh, bueno Tener muy buena salud Muy buena Eso lo tiene que pedirles a Dios ¿Usted me dio cara de Dios a mí? Un poquito Un poquito Oiga, esta No, pida solo a un ángel que usted tiene Usted tiene en la familia un ángel Ah, bueno Lo voy a decir a él Bueno, entonces Sanar Que yo no sé El tema del dinero Que económicamente Me llega a la abundancia No, no, no El tema del dinero Lo tiene que hablar con el gerente Del banco En Jardín Banco de Colombia Ah, bueno Está bien ¿Cómo le parece? Viene aquí La gimnosis Para que le arreglen Los problemas del dinero Bueno Tengo una mala relación Con un hermano Por parte Pues de mi mamá Ana y Ángel Porque él es muy conflictivo Ah, él Él es muy conflictivo Él Entonces el problema Es de él El problema no es suyo Ay, bueno Entonces yo creo que Soy yo Somos los dos Ah, no Mire bien si es usted O es él No es él No es él Entonces usted Es él Ah, entonces No es él Ah, entonces usted Que va a cambiarse El problema es de él ¿Cómo le llama? Steven Listo ¿Qué más? ¿Vas a cambiar hoy? Bueno Hay algo con respecto Que cuando yo quiero estudiar O cuando quiero hacer algo Como un propósito Digamos pues Hacer ejercicio O tener un negocio propio Siempre Pues nunca lo termino Las cosas me quedan Como a medias Igual que Dios Dios no puede terminar Esta creación La tiene a medias Supongamos que usted Termine hoy Todo lo que tenía Hoy lo terminó ¿Qué se pone a hacer mañana? Dígame Qué aburrición No hay nada que hacer Ah, ya Usted terminó Y todo lo que tenía Para hacer Entonces piense ¿Qué se pone a hacer mañana? Seguir buscando ¿Qué hacer? Ah, imagínese Tiene que hacer Y me dice Es que estoy muy mal Porque no he terminado El quehacer que tenía Ah, listo Entonces termínelo ¿Y entonces ahora ¿Qué va a hacer? Voy a buscar más ¿Qué hacer? O sea que usted Quiere permanentemente Estar haciendo cosas Entonces yo le pregunto ¿Cuándo va a terminar? Ah, no sé Ah, no sabe Eso le pasa por estar Buscando qué hacer Con toda relación Tiene cosas empezadas Ahí yo le pregunto ¿Usted para qué Quiere hacer ejercicio? Para mi salud Para sentirme bien Conmigo misma Porque Le parece Pero yo nunca En mi vida He hecho ejercicio Y mi salud Es excelente Y no hago ejercicio Ah Yo por eso le pregunto ¿Para qué hace ejercicio? Porque si el ejercicio Es bueno para la salud Que pongan un gimnasio En los hospitales Y pongan a todos A los enfermos A hacer ejercicios Es que es de lógica Bueno, ¿qué fue lo otro Que usted decía Que dejó el pesado Además del ejercicio? Por ejemplo Por muchos estudios Bueno Nunca los he terminado ¿Y qué quiere estudiar? Pues he querido Por ejemplo Estudia Auxiliar administrativo En salud Lo dejé en la mitad También estudié Algo así Como De archivos Y esas cosas También quedaron En la mitad Tiempo pasado Estudié Belleza Para peinar Y esas cosas Pues allá quedó Sí Pero son cosas distintas O sea Que usted es la que sabe Que está votando corriente Al ponerse a estudiar Cosas distintas En vez de estudiar Lo que usted está trabajando Enfocarme Más en lo que voy a En lo que está trabajando En lo que me gusta Eso Bueno ¿Qué más? Don Aurelio También tengo algo Como Yo tuve dos abortos Eso sí es importante Eso es importante Y que pronto No sé Si tenga yo Como un carácter Fuertecito Entonces quitar Como eso Ah no Quitemos ese mal carácter Entonces quitémoslo Y le ponemos uno bien bueno Ay bueno Y tengo una gran O sea Eso siempre lo he tenido Y es que Siento demasiada afinidad Por Por las cosas antiguas Si yo escucho música De Julio Jaramillo Como que me teletransporta A una época Donde hay calles empedradas Donde hay gente vestida Con cosas largas Vestidos largos Y muchas cosas así Naturales Las casas antiguas Pues ellas Yo no sé Yo siento Hay demasiada conexión Pero no entiendo Por qué Listo Ahora le conseguimos Un enamorado Que sea viejito Yo creo Yo creo que yo Tengo uno por allá Ah por ahí Tengo un escondido Yo creo Don Aurelio Y pues algo Que me causa Mucha curiosidad Es que Matías Me dice Que Él Reencarnó Me dice Mamá Yo Es que yo Reencarné Eso y que problema Hay Yo solo lo escucho No lo escucho Y me da curiosidad Porque como uno No sabe el tema Sigale la corriente Y estudie el tema Vean que ahí tiene una cosa Para estudiar Ah ok La reencarnación Y sigale la corriente A Matías No le diga que está loco Ni le diga que No, no Mamá Ah bueno Bueno ¿Qué más? Y Y que Por ejemplo Que hay veces Soy como muy intuitiva Que Que quisiera Como Que si yo Por ejemplo Estoy hablando De algo Y pasa Entonces No sé Cómo fortalecer Esa parte A ver Que Si la necesita Si no la necesita No Ah ok Listo Yo creo Que es solo esto Listo Hay A ver Yo miro Que nos falta ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Don Orelo Pues la verdad La verdad Mántico Mántico Que usted dijo La verdad Es que a veces Dice mentiras Que me tiene que advertir Que me va a decir la verdad No Sino que es que O sea En ese tiempo No siento Personas tan cercanas Que se hayan muerto Cuando yo era niña Se murió Un familiar Y también Pues dos primos Entonces no sé Si ellos Porque ahorita No ¿Cómo llaman los dos primos? No siento como Está con él Uno se llamaba Jorge Y el otro Edilson 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 Con L Edilson Listo ¿Alguna abuela? ¿Algún abuelo? Pues entonces Pues cuando era muy niña La mamá de mi papá Se murió ¿Cómo llaman? Ella murió De Ah bueno De Ana Sí La abuelita Se murió Cuando yo ya estaba Más grandecita ¿Cómo llaman la abuelita Que murió? ¿Cómo? Ana Ana Listo ¿Qué más vas a cambiar? Hay que empezar Vida nueva Venga Siento tan feliz No Yo creo que ya Con estas cosas Será suficiente Si si hay cositas Hay que cambiar Y que yo no sepa Pues Las acepto todas Bueno Entonces Cierra los ojos Que va a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Niña O grande Triste O miedo La abuela O el abuelo Uno Dos Tres Si era de día O era de noche Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Recuérdalo Recuérdalo Si eras niña O grande Si estabas sola O con alguien Si estabas triste O con miedo O grande O con miedo O con miedo O con miedo O con miedo Si era de día o de noche. Gracias. Lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Culpa, remordimiento. Si era de día o de noche. Es lo que estás pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Gracias. ¿Puedo saberlo o es personal? Cuando estés lista para hablar y expresar lo que estás pensando o sintiendo, me dices. ¿Le diste la información que te mandé al WhatsApp? Sí, señor. ¿Y ahí te diste cuenta en la información que uno tiene que hablar para que Aurelio sepa qué es lo que estás pensando? Lo que pasa es que no tengo ningún recuerdo, no se me viene nada en mente. Eso es lo que tiene que decir, porque entonces, ¿cómo hago yo para saber si está pensando o no está pensando, sabiendo que este es un ejercicio de pensamientos? Lo tiene que decir. Bueno. Entonces, mientras llega un pensamiento, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, ¿o usted no tiene? Bueno, quizá cuando yo era muy bebé, recuerdo que mi mamá me daba la sopa obligada porque no me gustaba la comida y yo lloraba mucho porque no quería recibir la sopa. ¿Observa si al final la recibes o no? Pero con mucha dificultad. De hecho, hasta se me devuelve. Vea, eso tiene... Y ella te... Y ella te... Y ella te el tiempo está que me la debo comer. Vea, eso tiene solución. Imagínese que usted es la directora de un hogar para niños y niñas. Usted es la directora. Y muchos niños y niñas pobres. Y supongamos que es Navidad. Y usted llegó cargada con bolsas de regalos para las niñas y los niños. Que están ansiosos de tener un juguete. Y usted a cada niño le da un juguete. Y apenas los repartió, pasa por donde ellos burlándose. Ja, ja, les tomé el pelo. No les voy a dar ningún juguete. Ustedes no se manejaron bien. Y le quita a las niñas y a los niños el juguetico navideño. Y, además de que se lo quita, los tira por el sanitario esos juguetes. Pregunto, ¿esos niñas y niños se sienten bien o mal? Muy mal. Pues, tú eres la directora de un instituto llamado Cuerpo. De ti dependen millones de células. Y usted sabe que es cierto. Células a las que les da hambre. Y que solamente pueden comer a través de una sola boca del cuerpo. Que es del cuerpo, no es suya. Y resulta que su mamá les da comida, su mamá. Y usted después llega, ja, ja, no le voy a dar la comida que le está dando a mi mamá. La voy a sacar. Y la regurgitas. Y la sacas. ¿Cómo se sienten esas células de ese cuerpo? ¿Cómo se sienten esas células? 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 Triste. Es terrible. Entonces, ¿les pides perdón por lo que les hiciste? Perdón por no recibir la comida. Eso me parece muy bien. Ahora ya con ese perdón Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal o triste Y me lo dices En el colegio Cuando mi mamá me daba La media mañana Y yo era sentada todo el tiempo para comer Y no era capaz de comer Y me daba pena abrir La coquita que mi mamá me daba para el colegio Y no podía jugar con los niños Porque Me quedaba todo el tiempo Cuidando la coca Porque ni siquiera era capaz de comer Y me daba mucha pena que me dieran comiendo Es que comer muy feo, ¿qué? Me daba pena que me dieran lo que yo llevaba Y qué es lo que llevas Que amerita tener pena ¿Qué es lo que llevas de raro? Era huevo Y dígame, ¿en la humanidad quién no come huevo? Todos Todos comen huevo Tanto que aquí algunos jóvenes dicen Deme la misma huevonada de ayer Es algo normal el huevo en la dieta colombiana Y qué le dice un joven a otro Cuando lo saluda Hola huevón, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué tiene de raro el huevo? No sé En ese momento no No me siento cómoda Una vez no era huevo Y otra vez era un banano con leche Y tampoco Listo, ¿qué tienen de raro los bananos? Un producto de la naturaleza Que tiene potasio Que tiene de raro la leche Todas las vacas que dan leche Usted lo sabe, dan leche Todas Las madres Maternas También dan leche Esos tarros de leche clean ¿Qué tienen adentro? Leche ¿Qué dice el jovencito Cuando le está gustando mucho Lo que está comiendo Y le sirve un poquito? Dice Le échele más Le échele más O sea que la leche Es parte de la cultura colombiana Entonces, ¿por qué una niña Se va a sentir Mal? Porque la ven tomando algo Que es El alimento colombiano Le échele más Banano Potasio Naturaleza Huevo Gallinas Entonces, ¿le retiramos eso a la niña? ¿O se lo dejamos? No Que se vaya No Que se vaya No Usted lo tiene que sacar Porque Si Si al alimento O algo Le vamos a pedir ¿Usted qué opina? ¿Usted se va? ¿Usted se queda? ¿Usted? No Usted retire Lo que usted considere Que debe retirar Que en ese momento No quiero eso ¿Qué quieres entonces? Yo quería disfrutar más de mis amigas De jugar con ellas en el colegio Bueno, vaya pues disfrute con sus amigas Vaya a jugar con ellas Y cuando esté sin energía Porque el alimento es energía Vamos a ver cómo hace Para seguir jugando Apenas su cuerpo cae Exánime Ahí al patio del recreo Y cuando le pregunté ¿Qué pasó? Me quedé sin energía Se me acabó el combustible Yo voy a saber A ver cómo le voy a explicar A esas niñas ¿Qué pasó? Entonces vayas a jugar con ellas Hasta que agote Las energías que ya tiene Y lógico A medida que consume Las energías que tiene Va quedando más flaca Más flaca Más flaca Hasta que ya uno no sabe Si es un esqueleto O es Sandra Pero vaya juegue Mientras yo tomo café Y observe cómo A medida que va jugando Como no tiene Cómo compensar Lo que está gastando Observe cómo Poco a poco Se va poniendo flaca Observe cómo Quiero tomar agua Tome agua Tome ¿Qué problema hay? Vaya tome agua Jesús dijo No solo de agua Vive el hombre Entonces vaya pues Tome agua Que eso no tiene calorías Y siga jugando A ver qué pasa Quiero correr mucho Vaya pues Corra mucho Hasta que consuma Toda la energía Que tiene su cuerpo Saltar Reírme Pues salte Ríase Todo lo que pueda Y esperemos A que se consuma La energía Apenas el cuerpo Se quede sin combustible Se quede sin combustible Y se hará el tiempo De comer un poco Bueno Coma pues un poco Peor es nada Y siga jugando Y cuando esté quedando Sin combustible Sin energía Bien y comete poco Ahora imaginen que por no comer Las células Las células no tuvieron Con qué hacer los pechos Entonces se quedó sin pechos Plana como una tabla Y observen un espejo Y observen un espejo Cómo se ve Ay no Eso se ve muy raro Y que le empiecen a llamar La mujer tabla Y por qué la mujer tabla Plana por delante Y plana por detrás Plana Tabla No voy a terminar De comer lo que tengo Vaya pues Termine de comer eso Me siento feliz Eso Más feliz que en la lombriz Entonces disfruta esa felicidad Y ahora sí vaya a jugar En el patio Vaya para el recreo Y ahora con esa felicidad Que estás sintiendo Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal A mi papá me pegó Quiero hablar con él ¿Cuál de todos? ¿Elí? Ángel Quiero hablar No, Ángel Quiero hablar con él Ángel te saludo Estoy con tu hija Sandra Cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? Que ella me está poniendo Una queja Es que ya no estudiaba Por estar mirando un niño Ay, es que Le está pegando por estar mirando niños Y entonces ¿Qué va a hacer cuando sea adulta? No, cuando sea adulta Ella le tienen que gustar los hombres ¿Y cómo empiezan los hombres? Como niños Entonces le pide perdón Usted tiene que estudiar Sí, pero es que uno bien castigado Bien adolorido del corazón Por un ingrato Que le ha pegado un castigón ¿Qué va a estudiar? Le pregunta a la niña ¿Usted por qué está llorando? Y ella responde Por un ingrato Por un ingrato Que me ha pegado Un pegadón ¿Cómo hace para estudiar? No ¿Le pide perdón? Sí Pídale pues perdón 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 hija Porque Se golpeé Sin entender Sin 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 saber por qué lo hacía Muy bien Sandra ¿Le perdonas? Él está reconociendo Que se equivocó ¿Le perdonó papá? Listo Ahora coloca algo bonito En ese espacio Donde estaba la tristeza Si quiere poner Algo bien hermoso Lo más lindo Que usted haya visto En toda su existencia Me pone a mí Mucho amor Para ella Listo Entonces coloca Mucho amor Amor propio Muy bien Me parece muy bien Ahora Sandra Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Mi mamá me regaña Porque No voy bien En el colegio Ah entonces A mí me tienen que regañar Porque a mí nunca Me fue bien En el colegio Y tienen que regañar A Einstein Y tienen que regañar A Newton Ana Dime ¿Por qué está regañando A la niña? Porque no estudia ¿Y usted estudiaba mucho Cuando era niña? No Entonces es como Un burro Diciéndole a un conejo Orejón Usted que no estudiaba Ahora regaña a la niña Que es creación suya Porque no estudia Entonces le pide perdón Un ejemplo Dice más que mil palabras Póngase usted a estudiar Y la niña Y la niña viendo el ejemplo También estudia Fui muy dura con ella No pues Hay que poner la penitencia Eso no basta con el perdón Eso hay que acompañarlo De abrazos ¿Cuántos abrazos de penitencia Ofreces Por lo duro que trataste la niña? Muchos Dele pues muchos abrazos Pero no abracitos Abracítelo yo Abrazotes Cariñotes Melosos De oso Esplendoroso Muchos Gracias mamá Ahora Sandra Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Cuando perdí mi bebé ¿Lo perdiste de modo natural? Sí Ah entonces no lo perdió Ganó un angelito en el cielo Vamos a saludarlo Y pregúntale si iba a ser Niño o niña Hijo ¿Ibas a ser niño o niña? Niña ¿Cómo se hubiera querido llamar? Valeria Pregúntale a Valeria ¿Qué te venía a enseñar En esa vida tan corta? Valeria ¿Qué me querías enseñar En esa vida corta? El amor propio Listo Enseñarte el amor propio Valeria ¿Tu mamá es fea o es bonita? Es muy linda Entonces dígaselo Y súbale la autoestima Súbale el amor propio bien alto Mamá eres muy linda Mucho Gracias por Por quererme Por quererme tener En tu vida Gracias Eres la mejor mamá del mundo No, eso no es cierto Eso no es cierto La mejor mamá del mundo Es la mía Puede que la suya Sea la segunda mejor mamá Pero Valeria La mejor del mundo Fue la mía No, ella es mi mamá No importa Pero la mejor del mundo Fue la mía Mejor dicho Demuéstreme que su mamá Es la mejor del mundo Abrásela ¿Cuántos abrazos le va a dar? Mucho Dale pues mucho Si yo voy a decir Si es la mejor mamá del mundo Te amo mamá Valeria Por ahí debe haber un hermanito O una hermanita tuya Búscalo Es mi hermanito Pasa lo que quiero hablar con él ¿Cómo te hubieras querido llamar? Samuel Manuel Samuel Samuel ¿Qué le deberías enseñar a tu mamá? Dignidad Dignidad Muy bien Antes de seguir tu camino en la luz ¿Tú también quieres abrazar a tu mamá Y ponerle mucha dignidad? Sí Entonces abrásela Y póngale bastante Que le sobre Dignidad Te amo Te amo mamá Bueno Su mamá tenía antes Mal carácter Hay que ponerle a su mamá Un carácter mejor Que el que tenía El genio de la lámpara Aladino Porque el genio de Aladino Tenía muy buen carácter Muy buen genio Tenía Aladino Pues hay que ponerle a su mamá Un genio Mejor que el de Aladino Alegre Sonriente Positiva Sexy Quiere ponerle paz en su corazón Pues póngaselo Póngale bastante paz Mamá Eres muy feliz Eres muy linda Eres hermosa No te sientas Menor que nadie Eres Lo mejor Te amo mamá Entonces póngale un genio Sexy Romántico Sensual Alegre Sonriente Paciente Tolerante Romántica Se lo voy a poner Con todo el amor Todo Todo el amor Listo Entonces póngale eso Con todo el amor Tu mamá Quiere saber En qué vida Anterior O en esta Se originó El miedo A las serpientes Siempre lo ha tenido Y en qué momento Se originó Por una foto Ah, vio una foto Y se impresionó Sí Entonces le retiras eso Sí Retirale eso Y en qué momento Se originó El miedo a los gatos Porque un gato Porque ella Los Trata de De que no se le acerquen Y la miran Y ella Le da miedo Que pronto Le ataquen Ay Yo pregunto ¿Qué animal Es más peligroso Cuando están Frente a frente Un gato O un ser humano Un ser humano Es el animal Más peligroso De toda la naturaleza No hay animal Del mar Que se le resista No hay animal De las montañas Que se le resista Ni de los desiertos Es el animal Más peligroso Y dañino Que ha pisado La tierra El ser humano Entonces imagínense Frente a frente Una tal Sandra Y un gato Un tal gatico Misifús Y empiezan a pelear ¿Quién era la pelear? Sandra Eso no hay ni que pensarlo Vea En Colombia Yo no sé en otras partes Pero en Colombia Calientan a los perros Y se los comen El ser humano Así es de dañino Se comen los perros Calientes No les gustan fríos Y me imagino Que en la China También se comen Los gatos calientes Porque si en Colombia Comen los perros Que problema hay Que en la China Se comen los gatos calientes Pobrecitos Entonces perdonas A ese gato Por infundirle temor A la niña Sí Perdónalo Y retira Y retira a la niña El miedo que tenían Los gatos ¿Listo? Sí ¿Qué otro miedo Tenía Sandra? Como el rechazo Como yo no conozco Al que la está rechazando Yo quiero saber Cómo es Esa persona Que rechaza a Sandra Tiene huesos Tiene esqueleto Por dentro No No sé Ah, no sabe Si tiene esqueleto Listo Esa persona Tiene tripas Por dentro No 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 Logro Ah, tampoco sabe Si tiene tripas Conclusión No es una persona humana Porque los humanos Tienen huesos Y tienen tripas Por dentro O sea que estamos hablando de un extraterrestre sin esqueleto y sin tripas. ¿Y qué problema hay que un extraterrestre sin huesos y sin tripas rechace a una joven bonita e inteligente? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. ¿O usted quiere tener una relación con un costal sin huesos, porque no tiene huesos, y sin tripas por dentro? No. ¿No? Eso se ve muy raro. Muy raro se ve. Entonces retiras ese temor al rechazo. Sí. Todo completo, total. Y coloca cosas bonitas en ese espacio que queda libre. Amor. Amor. Paz. Paz. Integridad. Integridad. Comprensión. Comprensión. Entonces observa cómo quedó. Joven. Bonita. Inteligente. Paz. Comprensión. Armonía interior. Autoestima. Seguridad. Confianza. ¿Cómo quedó? Hermosa. Espectacular. ¿Qué más le quieres cambiar? Aprovechando esa hermosura, perdonamos a Steven. Sí. Perdonémoslo de una vez. Y ahora que estás llena de amor, ¿a quién más quieres perdonar? A Pastora. Entonces perdonemos a Pastora. A mi papá. Perdonémoslo también. A mi mamá. Perdonémosla también. Y a mi mamá, Ana, quizá porque de pronto en algún momento tuve equivocaciones conmigo, pero por protegerme, cuidarme, por quererme dar lo mejor, porque sabía que no tenía otra mamá, sino que la iba a tener a ella siempre. Eso, muy bien. Muy bien. Y a mi papá también, Ángel, porque también me quiso proteger muchas, muchas, muchas veces. Listo, perdonemos a ese ángel. Y ahora vámonos a las vidas pasadas. ¿Alguna vida en la que hayas vivido en una época vieja? Casas viejas, pisos de piedra, calles de piedra. Siento que es Buenos Aires. Buenos Aires, Medellín. Sí. Me he ido caminando por calles antiguas. Sí. Con un vestido largo. Camino por la iglesia, la iglesia de Buenos Aires. Amo mi casa. Amo mi casa. Muy bien. Siento mucha paz y mucha tranquilidad acá. Entonces sientes esa paz y esa tranquilidad en toda tu alma. Sí. Y prepárate que vamos a regresar. Vas a regresar a la vida actual con toda esa paz y toda esa tranquilidad en tu alma. Bonita, inteligente, buena mamá. Pero me gusta estar aquí. Quiero a este lugar antiguo. Ay, quédese ahí un rato. Bonito. Quédese ahí un rato. Disfrútelo. Mientras usted se queda ahí... Yo tomo café. Entonces disfrute esa vida, disfrute ese lugar. Llénese de amor, llénese de paz, de confianza, de autoestima. Cero miedos. Retírelos todos. No siento miedo acá. Ah, es que ahí no se siente miedo en esa paz. Me gusta, me encanta, me encanta lo que siento, alegría. Entonces sientes alegría por todos los poros de tu alma. Sí. Es lindo, la iglesia. Que sea la Sandra. Las casas. Que sea la Sandra más romántica, más sensual, más alegre. De más alta autoestima de todas las Sandras. La siento en todo mi cuerpo. Súper, maravilloso. Siento cada poro, lo siento, lo siento. Ahora que estás sintiendo esa alegría inmensa por cada poro, ¿sientes que estás lista para regresar y continuar el resto de la vida? Ay, tan rápido. No, entonces que sea otro rato. Disfrute. Disfrute esa vida y disfrute ese momento. ¿Por qué me siento tan bien acá, tan rico? Y así se va a sentir cuando regrese. Porque usted va a traer esa felicidad el día allá. Ay, lo siento en todo mi fe. Qué bonito se siente. Siento que mis poros sudan amor y alegría. Esas casas me generan paz, tranquilidad. Este paisaje es demasiado bonito. Siento que me amó. Nadie es superior a mí, todos somos iguales. Trae bastante amor de esa vida para compartirlo en la vida actual con todos. Ya, 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 ya puedo volver. Muy bien, entonces va a contar de unas cinco y abre los ojos como la más feliz de todas las contentas positivas. Sexy, romántica y sensual. Uno. Dos. Va a regresar la más feliz de todas. Tres. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cuatro. Preparada, la más romántica y sexy de todas. Cinco. Regresa. Me siento muy feliz. Más feliz que una lombriz. Ay, sí. Ya, ya no puedo creerlo. ¿Qué? Lo está escuchando a usted. Pero en mí, no viendo un video a través de YouTube. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras lombrices? Ay, sí. Muy bien. Total. Muy bien. Qué experiencia tan linda. Y yo, ¿cómo le parezco? ¿Te ha visto alguien más hermoso que yo? Puede que en películas. Puede que en películas, pero están maquillados. Yo soy natural. Pero usted tiene un don demasiado hermoso. Sí, todos me dicen. Demasiado bonito. Todos me dicen don Aurelio el Hermoso. Es que Dios, oiga, ya le va a quitar méritos a mi mamá. Pero a través de él está usted, ¿no? Mi mamá. ¿No? Ah, bueno. Entonces la mamá. Eso me hizo muy bien hecho. Y eso que me hizo de noche, ¿qué tal que me hubiera hecho de día? Todavía estoy como... Si me hace de día quedo como Rodolfo Valentino, el argentino. No, el argentino no. El italiano. Rodolfo Valentino. Ah, bueno. Bueno, entonces me despido y dentro de un momento te mando el video a tu bazaar. Bueno, muchas gracias. Mil y mil gracias. Chao. Chao. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!